Estamos en el muellecito El muellecito Ay, malo Efectos especiales Ay, no, efectos especiales ahora no quiero Y, bueno Acá está el padre Y acá mis gusanitos Ay, dale Efectos especiales no Padre, saluda Estamos pescando Cosa que nunca hicimos en la vida Obviamente No lo acerco mucho porque Si no, obviamente, tipo, se cae, viste El de efectos especiales Agüita Guli, 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 guli Ram Ram, sam, sam Ram, sam, sam Guli, 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 guli Bueno, guli, guli, guli Vamos a mostrarles un poco de la casa El Tipo el El hallcito Y después tenemos un sector todo de pasto Pasto, pasto, pasto Allá están las mesas La salito, acá plantitas Y bueno, después Venimos por acá En pleno pasto Bien Salito Salito HISTORF